... Bueno, agradecemos mucho a Francis Vargas que se haya desplazado de la Atlántica, ciudad de Puerto Plata, donde representa, desde donde es, y representa al Partido de la Liberación Dominicana, para estar con nosotros este lunes. Buenos días, Francis. Buen día, Don Pera, Orión, Adelante, a todo el pueblo dominicano. Primero, para empezar, hay más ocupación hotelera, siempre me ha preocupado eso en Puerto Plata, ahora. Sí, realmente el turismo ha cambiado en Puerto Plata, en la costa norte. Está en lleno. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Es una buena noticia. Sí, sí, sí. Es una noticia agradable, de verdad. De un tiempo para acá, ha cambiado la cosa. ¿Qué fue? ¿Le invadieron los rusos o algo así? Bueno, canadienses, los que tradicen normalmente venían rusos. En fin, porque es que ahora se está publicitando Puerto Plata, que no se hacía adecuadamente. Usted iba a Buenos Aires y usted solamente veía publicidad del este. Usted iba a París y había publicidad del este. Usted iba a cualquier país de Europa y había el este. Y Puerto Plata, que fue el primer polo turístico de la República Dominicana, no se mencionaba en nada. Y eso me producía un gran dolor. Eso ha cambiado. Hay que reconocer que ya la publicidad también se está haciendo focalizada también en Puerto Plata. Y eso ha venido cambiando, además de la infraestructura que ha hecho el gobierno del PLD, encabezado por el presidente Leónel Fernández, que ha cambiado totalmente en Puerto Plata. El presidente decía a veces, bueno, lo que pasa es que el mundo no sabe que Puerto Plata ha cambiado. Que hoy en día tenemos una ciudad distinta, una ciudad limpia, que tenemos un malecón nuevo, que tenemos grandes avenidas. O sea, hay una gran infraestructura que no conocía el turista que anteriormente venía a Puerto Plata y que parece ser que ya se da por enterado por la publicidad que está haciendo el Ministerio de Turismo en nuestro país. Hay un informe, el informe oficial de enero, febrero, sobre el comportamiento del turismo, el incremento 7.25% con relación al año pasado. Por lo que usted dice, en esta ocasión, el crecimiento que se da también se siente en Puerto Plata. Se percibe en las calles. Eso es importante. Porque la gente sale a las calles. Y ahora, y ahora, con la construcción del muelle turístico en Maimón, pues yo les voy a decir una cosa a ustedes. ¿Muelle turístico en Maimón? En Maimón, claro. Eso está prácticamente, y se va a dar ahora el Picasso correspondiente por parte del presidente. ¿Cuándo darían el Picasso? Porque el sector privado lo va a dar. Yo diría que en menos de un mes ya se va a dar. Ya la población está convencida. De que se va a hacer la obra. Ah, lo asumió. ¿De qué es cierto? La terminal de crucero en el grupo turístico en Maimón. ¿Es el grupo Heinsen? Heinsen. ¿Es el grupo Heinsen? Es el sector, es el grupo, la compañía. El sector naviero, uno de los más prestigiosos. Así es. Es un prestigioso sector que ha manejado por mucho tiempo todo lo que es la carga marítima. Sí. Y que tiene una incidencia considerable. Incluso presente en el multimodal Caucero. Sí, señor. De manera que, sí, es una familia de una tremenda tradición. Sí. Y si están ubicando un puerto ahí es porque se hicieron todos los estudios. De factibilidad económica, social, ambiental, todo. De manera que ustedes están al punto de dar un salto. Senador, vamos a la política. Vamos a la política. Ah, bueno. En estos días, el partido, o no, bueno, el partido de la liberación dominicana dio a conocer algunas, algunas encuestas. Y el Francisco Javier, que es el jefe de campaña, candidato Danilo Medina, afirmaba que en esas encuestas arrojaban que 25 provincias, 25 provincias del país, estaban, estaba a la delantera el binomio Danilo-Margarita. Y que las otras estaban peleando. ¿Cuál es la correlación de fuerza en este momento? ¿Cómo anda la correlación de fuerza en su provincia, Puerto Plata? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Puerto Plata, después de la visita del presidente Leónel Fernández a Puerto Plata, que hizo un recorrido por Altamira, por Inver, por Sosua, por Puerto Plata, y por Puerto Plata. Luego de que también va el próximo presidente de la república, el compañero Danilo Medina, y hace un recorrido municipio por municipio, municipio por municipio, en Inver, en Altamira, en Luperón, en Juan Danico. A los Hidalgos. A los Hidalgos. Allá se juramentaron cientos de personas que antiguamente seguían a Hipólito. Y que nosotros nos sorprendimos con el paso a apoyar al partido de la liberación dominicana. Es más, en Navas. No sé si ustedes conocen Navas. No, no, no. Navas es un distrito de los Hidalgos. Ah, es un distrito. Un distrito de los Hidalgos, donde Danilo tuvo que parar, y no estaba en agenda, ¿eh? Yo acompañaba a Danilo en su vehículo. No estaba en agenda, pero ahí había una multitud tan grande en Navas, de gente que se quería juramentar con el candidato presente, que Danilo tuvo que pararse y juramentarlo. Y lo de Puerto Plata fue de comunal. Lo de Puerto Plata fue verdaderamente terrible. Hacía muchos años que yo no veía una actividad, porque fíjense que ya la caravana no es la cantidad de vehículos. No es la cantidad de vehículos. Es la gente que sale a apoyar, a ovacionar, a identificarse con el candidato presidencial. Y Danilo, yo iba a su lado, iban todas las autoridades de Puerto Plata, iban el alcalde de Puerto Plata, iban los diputados, enganchábamos nosotros ahí, apoyando a nuestro candidato. Y la verdad es que lo veía feliz, porque el desborde que había allí, en los barrios de Puerto Plata, en los barrios populosos de Puerto Plata, que dicho sea de paso, tiene más del 50% de todos los votos de la provincia de Puerto Plata. Ese apoyo va al municipio de Puerto Plata. El municipio de Puerto Plata. Y ese desborde que se vio allí fue increíble. Nosotros le debemos llevar al PRD entre 4, 5 y 6 puntos, para darle una respuesta segura de lo que está ocurriendo en Puerto Plata, al PRD en la provincia de Puerto Plata. Pero venimos de abajo. Nosotros tenemos la tendencia nacional de las encuestas. Venimos de abajo. Sobrepasamos ya al PRD, a Hipólito Mejía. La gente que está viniendo de ese partido decepcionada, porque un asunto de percepción, es que ya en Puerto Plata se están convencidos que allá se pierde. El PRD lo sabe. Y saben también que van a perder en el país. Las encuestas le han dado duro. Pero también el trabajo político y la unidad partidaria. Primero el ejemplo nacional. El liderazgo del presidente Leónel Fernández. Apoyando a su candidato. Al compañero Danilo Medina. Seguro presidente de la república en este mismo año. Esa unidad que se exhibe a nivel nacional. Ese ejemplo de partido político que tiene un mismo objeto. Una misma dirección. ha llevado a toda la geografía de la República Dominicana y a Puerto Plata. A estar todos nosotros. Miren, hoy va a estar toda la dirigencia del partido. Aquí en una reunión en la capital. Hoy, todo. Lo convocamos todo. Con la alta dirección de nuestro partido. A hacer planes. Porque lo hacemos allá. Y lo hacemos acá. Nosotros vamos a ganar bien ese proceso electoral. Porque todos, absolutamente todos, estamos haciendo un trabajo. Y todos, absolutamente todos, estamos integrados. Porque el compañero Danilo Medina es un trabajador político. Es un hombre que realmente no descansa. Ni se cansa ni descansa. Trabajando por su candidatura, por el partido y por el pueblo. Y hay que reconocer, delance, que el partido reformista en Puerto Plata siempre fue un partido que tuvo incidencia. Claro. Y que tiene un 7, un 8, un 10. Y quién sabe. Porque la verdad es que todos están trabajando. Esta alianza con el partido reformista nos va a ayudar bastante. Municipios como Susugo, por ejemplo. Donde el partido reformista siempre ha sido fuerte. Sí, ha sido fuerte. Y nosotros ganamos allí siempre con el apoyo del partido reformista. Lo mismo ocurre en la Isabela. Y también ocurre también en los Hidalgos. En Luperón. Esos dos municipios, fundamentalmente, hay un apoyo importante del partido reformista. Y el municipio cabecero de Puerto Plata, que ellos también tienen una buena incidencia. Ah, sí. Quienes han ido, han visitado a Puerto Plata últimamente, se dan cuenta que el casco, o sea, el municipio cabecera, se ha transformado en forma realmente sorprendente. Así es. Está hermosísima. ¿Ya no es un basurero? No, está hermosísima la ciudad de Puerto Plata. Sin embargo, hay detalles, hay elementos puntuales. Por un lado está el muelle, que tienen años pidiendo la rehabilitación del muelle de Puerto Plata. Y por otro lado está el asunto de los caminos vecinales. ¿En qué está esto en el marco de ese mandato del presidente para que se rehabiliten caminos y se pavimenten calles y carreteras y aceras en Puerto Plata? Una transformación de que el presidente fue, es una revolución. Mire, yo le voy a aportar un ejemplo. El acueducto de Inver, el acueducto de Inver, 30 años, y una gran demanda. Eso es verdad. Va a haber agua, no me hay pico. Oh, va a haber agua, no me hay pico. Porque ciertamente estaba muy avanzado. Y se había hecho una inversión de unos 125 millones y el presidente dispuso. Señor, yo no he visto una cosa así. Al día siguiente, y el pueblo entonces dice, wow, pero esto es verdad. Y este es un trabajo constante. Lo mismo en Altamira, las Luz 24 horas, ese tipo de cosas que fue el vicepresidente. Ya ese asunto se está haciendo. Y el asfaltado es por doquier en la provincia de Puerto Plata. En el municipio de Puerto Plata. Eso hay que ver. En los barrios más humildes. En los callejones, la viada. Claro, claro. Todo eso está. Es verdaderamente. Es verdaderamente sorprendente este trabajo que se está haciendo. Y por eso yo digo que esta unidad ejemplar del presidente Fernández y del próximo presidente de la República, compañero Anilo Medina, más la candidatura vicepresidencial de doña Margarita, que por cierto, la estamos esperando en Puerto Plata porque no ha ido. No ha ido. Cuando iba, llovió mucho, había un intenso aguacero, entonces se tomó la decisión de que no fuera, pero ya ella va aproximadamente. Y el pueblo la está esperando porque ella tiene una incidencia terrible. A propósito, como tú eres miembro del... No, un momento, porque él está destacando una memoria, él está destacando los aportes que ha tenido para la región, para Puerto Plata, cada una de las figuras que mencionó. Pero por lo que él dijo, yo quisiera que él haga un reconocimiento especial entonces al presidente Fernández por haber preservado esas relaciones con el Partido Reformista Social Cristiano.